Introducción al libro Bishop Sadler, Obispos en Libertad, de Peter Anson, escrita por Henry S.T. Mion, O.P. La historia, de Anson, es uno de los movimientos religiosos más extraños y fantásticos que se pueden encontrar en toda la gama de lo que puede describirse en términos generales como los tejemanejes erráticos del inframundo. El uso de la palabra inframundo en este contexto debe tomarse como una connotación de excentricidad eclesiástica más que de picardía o crimen, aunque ninguno de estos últimos está totalmente ausente de sus registros. La historia está estrechamente relacionada, aunque no exclusivamente, con movimientos de tipo católico, provenientes principalmente de elementos insatisfechos e inestables en el catolicismo o el anglocatolicismo por regla general defienden el catolicismo sin el papa, pero su preocupación, que llega a la obsesión, es la recuperación de la unidad de los cristianos mediante la propagación generalizada y en efecto indiscriminada del episcopado y el sacerdocio válidos. En casi todos los casos, los líderes de estos múltiples movimientos se han esforzado por obtener la consagración episcopal de fuentes a menudo remotas y rara vez totalmente incuestionadas, que esperaban que fueran indiscutibles. Habiendo obtenido un carácter episcopal, procedieron a fundar una iglesia basada en el y en su propia versión particular de lo que es la verdadera ortodoxia católica. De esta manera, toma forma en la mente de estos soñadores la esperanza visionaria de que su iglesia se convierta en el centro y fundamento sobre el cual se pueda reconstruir la unidad de la Iglesia de Cristo. S.R.E.S. La historia de Ansan nos muestra una reducción al absurdo de la estructura jerárquica divinamente ordenada de la Iglesia constituida por la sucesión apostólica cuando está divorciada de casi todas las consideraciones excepto de una concepción mecánica de la validez. La obsesión de los obispos en general y sus seguidores con la validez de las órdenes a los llevó a la creencia de que tal validez es el único sello distintivo de la naturaleza de la Iglesia y su autoridad. Ubi ordines validi ecclesia es el principio sobre el cual ellos, todos ellos, actúan consistentemente con una convicción determinada, las órdenes válidas hacen una Iglesia fuerte. El resultado de esta acción es que en efecto se reducen a decir obtener órdenes válidas y puedes elegir lo que crees. No son conscientes de que están diciendo esto y, en consecuencia, hacen mucho hincapié en la importancia suprema de una ortodoxia que resulta no ser más que su propia doxia particular y, a veces, variable. Lo que han olvidado en su forma a menudo salvaje y excéntrica es que incluso una sucesión apostólica válida es de poco valor a menos que sea poseída por una comunidad creyente que es una sociedad orgánica visible preservada divinamente de la pérdida de su unidad estructural. Esta unidad conserva y es conservada por su sensus fidelium y por la autoridad docente de su Episcopado unido. Esta es la naturaleza esencial de la Iglesia tal como la enseñan la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia católica romana en común, de acuerdo con la tradición histórica desde los primeros tiempos pero en la Iglesia católica, por supuesto, sólo el romano pontífice es la garantía de esta unidad indivisa como miembro principal de ese Episcopado unido.